Y bueno, por acompañarnos a esta convocatoria, es muy importante, antes de la llegada del paquete económico, decirles que el Grupo Parlamentario de Morena ha considerado acompañar y también dictaminar la iniciativa que presentó el diputado Sibaja sobre la disminución de la edad para la pensión de adultos mayores. De 68 a 65 años, ya de manera constitucional en zonas urbanas y a 62 en zonas rurales. Para ello, mi compañero presentará la propuesta. Muchas gracias a todos los medios de comunicación. Agradezco la presencia de mis compañeras y compañeros diputados, de nuestra compañera amiga diputada Leida Alavés. Es para mí un honor presentar esta conferencia de prensa, porque precisamente desde el 16 de marzo de este año se hizo la propuesta de modificación con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 16 de marzo del 2023 y turnada la Comisión de Puntos Constitucionales a fin de armonizar nuestra Carta Magna para dar certeza jurídica y estar en concordancia con lo señalado en las reglas de operación del programa de pensión para el bienestar de las personas adultos mayores que emite la Secretaría de Bienestar. El objetivo de esta propuesta de iniciativa es que la edad de las personas adultos mayores que reciben el programa se modifique para que en vez de que sea a los 68 años, sea a partir de los 65 años y para los indígenas y afromexicanos sea a partir de los 62 años, disminuyendo la edad a la que tienen derecho nuestros adultos mayores de recibir esta pensión. Nuestra Carta Magna debe aportar la claridad necesaria sobre el criterio relacionado con la edad mínima que deben tener las personas adultos mayores para acceder a este programa de bienestar. Quiero recordar que hace tres años en esta Cámara de Diputados fue aprobado el dictamen que reforma el artículo 4º de la Constitución a fin de elevar a rango constitucional los programas sociales garantizando que el Estado brinde apoyos económicos a personas con discapacidad, indígenas y afromexicanos personas, adultos mayores y estudiantes y con ello disminuir desigualdades en particular de los grupos más pobres y marginados. Hoy en día son 12 millones de adultos mayores quienes reciben esta pensión esto en un contexto de cumplimiento a uno de los principales principios del Gobierno de México el cual se traduce en priorizar el impulso de las políticas públicas y estrategias para atender las necesidades de los que menos tienen. Como es sabido por todos ustedes el proyecto de transformación que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador se centra en favorecer al pueblo a través de acciones que garanticen una vida digna y el respeto a los derechos humanos y más cuando se trata de adultos mayores quienes han dado su vida en la configuración de nuestra nación por ello la viabilidad de esta iniciativa la cual está fundada en el deseo fundamental de la justificación social, de la justicia social y el desarrollo pleno de las personas en todas las etapas de su vida. Evitar la corrupción y el derroche del presupuesto nos ha permitido avanzar en los programas de bienestar para ayudar como nunca más a los más pobres. Esta política de bienestar es una prioridad y se seguirá garantizando. La estrategia es simple, hacer real a través del perfeccionamiento de las leyes, los derechos de todas y todos los mexicanos y que en este caso es el de la pensión para nuestros adultos mayores, misma que viene siendo una retribución justa para quienes han contribuido con su trabajo, sus ideas, compromisos y actividades diarias en su trabajo hacia la construcción de un país más fuerte y solidario. Por ello, esta propuesta de iniciativa que tiene por objetivo asentar en nuestra constitución política que la edad para recibir la pensión para adultos mayores sea a partir de los 65 años de edad y para los indígenas y afromexicanos sea a partir de los 62 años, tal y como lo señalan las reglas de operación de dicho programa. Por la asistencia y solidaridad de mis compañeras y compañeros diputados, muchas gracias a todos los presentes. No sé si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias y bueno, queda en nuestra convicción disminuir la edad en la constitución y también en el presupuesto para este 2024. ¡Gracias!